El 15 de octubre de 1992, cuando fuimos a Guernica para la desanexión de Ciervena, todo el mundo fue con su bandera marrón, la bandera Galipo. Me acuerdo que el difunto Antón Aurre, presidente de Juntas Geneles, dijo si parece la bandera de la concha, o sea, todo el pueblo se siente Galipo. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día de la Independencia en Ciervena, pero ¿cuántos años cumple el municipio Galipo como localidad independiente? ¿20 o 23? Pues no lo sé al final, porque la primera vez que fuimos a Guernica, la primera desanexión fue el 15 de octubre de 1992. El problema es que fuimos ayuntamiento durante todo el año 93, en el 94 volvimos a pertenecer a Abanto, y en el 1 de enero del 95 fuimos ya definitivamente municipio independiente. Pero la primera vez que fuimos a Guernica, ya con la desanexión hecha, fue el 15 de enero de 1992, luego serían 23 años. Pero bueno, sí, 20 años, 23, 20 años. Íñigo Ortúzar es desde hace unos meses de nuevo alcalde de Ciervena, pero también fue el primer regidor que tuvieron los Cervanatos. Hoy recordaba aquellos complicados momentos. Fui el presidente de la Comisión Gestora Municipal, y luego fui el primer alcalde de Ciervena, sí. La verdad que fueron años duros, pero bueno, éramos más jóvenes, y también ahora somos jóvenes, ¿no? Pero la verdad es que fueron años muy duros, sí, porque bueno, fue todo un proceso muy traumático, pero al final, mira, salió bien, y creo que ha sido positivo, tanto para Abanto como para Ciervena. Sin querer buscar culpables, el alcalde cree que hace más de 20 años, cuando Ciervena era solo un distrito de Abanto, estaba un poco dejado de la mano de Dios. Palabras textuales del primer edil que califica de fenomenal el estado actual de su pueblo. Pues ha hecho que Ciervena, un pueblo de mil y pico habitantes, pues con todo el superpuerto de Bilbao, pues que mejore, creo, y la calidad de vida de Ciervena, yo creo que ha mejorado muchísimo en estos 20 años. Nuevos servicios, infraestructuras con las que cuenta el municipio, ¿no? Todos, sí, sí, sí. Tendo en cuenta que en aquella época no teníamos una red de saneamiento, el abastecimiento de agua estaba muy mal, las carreteras, los medios de comunicación entre los barrios, había bastante carencia, sí, había bastante carencia. Hoy ya también los tiempos han cambiado, todos los municipios han mejorado, también es cierto, pero creo que Ciervena ha mejorado mucho, mucho. No obstante, hay a quien le gustaba más el Ciervena de antes. ¿Y qué tiene eso de ser Galipa? Cuéntame. ¿Qué es de especial ser de Ciervena? ¿Con ese puerto tan estupendo que tenéis? Madre, puerto, ahora hay mucho olor, huele mal. Ahora huele mal. Antes estaba mejor. ¿Verdad que antes era como más...? Más natural, todo más vidilla. Esto ahora tanta empresa, tanto olor y tanto, eso no es bueno. ¿Antes tenía, verdad, más sabor a mar? A mar, a mar, a marisco. Ahora nada, ahora no hay ni marisco, ni jibiones, ni nada. No se coge nada. No sé lo que echan al agua, pero no se coge nada. Bueno, pero hay unos muebles gigantescos. Ah, eso sí, esos engordan, esos no... Esos abundantes. Eso sí, aunque el pueblo haya cambiado mucho, Galipo se es hasta la muerte. Yo no salgo de Ciervena. He nacido en Ciervena y sigo en Ciervena. Yo soy de Ciervena de toda la vida. Otros son y se sienten de Ciervena por matrimonio. Hace pasados, pues vivían en Ciervena en el año 1492. Ostras, cuando estaba Colón descubriendo América... Ya había familiares de mi mujer aquí. Jope, pues anda, que esto sí que es curioso. Yo soy de Santurce, pero llevo 36 años en Ciervena. Hombre, uno ha nacido donde ha nacido y no lo puede simular, pero yo estoy muy integrado en Ciervena y muy feliz aquí. Oye, a pesar de tener tanto barrio, ¿verdad que tenéis ahí concepto e idea de ser pueblo? Sí, 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 no, aquí en... El sentimiento de ser ciervanato. El sentimiento de pueblo, de los seis barrios y perfectamente identificados. Y bueno, ahí la historia ya la gente moderna ya pues está casando fuera, pero antes se quedaba casi todo el mundo en su pueblo y se caseaba gente de los diferentes barrios. Otros por circunstancias de la vida ya no viven en Ciervena, pero siguen fieles a sus orígenes. Sí, a misa venimos a la fiesta del pueblo. O sea que aunque vives en Santurce y tú sigues siendo ciervanata. Toda de la cepa de hermanas, hermanas que tengo aquí en la cuesta, sí. ¿Y vienes todos los años un poquito a misa o vienes al lunch? No, a misa y luego nos iremos por ahí. ¿Ah, si no te quedas al lunch y a la izada y eso no? No, no. Sí, bueno, sí, un poco, sí, sí. ¿Y de qué parte de Ciervena eras? ¿Aquí de la misma cuesta? Sí, sí, aquí me casé, aquí he bautizado a mi hijo y todo, sí. ¿Así que todos los años vienes aquí el 15 de octubre? Sí, luego a comer un poco por ahí de la costilla, que se asa, cositas. ¿Y a ver un poquito a los paisanos? Sí, no, los vemos todos los días. Ah, sí, o sea que aunque vives en Santurce y sueles venir. No, no, yo tengo mis hermanas en el puerto, en Valle y entonces... O sea que sigues teniendo el contacto directo con... No se pierde, el ser galipo no se pierde. No se pierde. Y galipo son los de la cuesta, Cardeo, el puerto, San Mames, Valle y la arena. Que quede claro siempre que la playa de la arena es de Ciervena. Todo el barrio de la arena pertenece a Ciervena, todo el barrio de la arena, todo el barrio, todos los servicios, todo el barrio, sí, sí es. Y tú como residente en la arena y galipo, ¿qué tiene Ciervena? Que incluso aquí he visto gente que se ha ido a vivir fuera pero sigue sintiéndose ciervanato. Pues no lo sé, la verdad es que muchas veces nos han dicho que somos un pueblo extrapolado de otra zona, no sé, porque no ha habido... Bueno, pues las familias de Ciervena siguen siendo las de hace muchos años, ¿no? Y la verdad es que quizás el mero hecho de tener un puerto pesquero típico, tradicional, la playa de la arena, luego también tenemos monte, senderismo, puntalucero, el montaño, el serantes, en fin, pues quizás reúnen una serie de características que hace favorecer el que la gente de fuera, cuando viene, pues que le agrade el municipio y que se quede. Atractivo para los forasteros, desde luego tiene Ciervena y mucho, y más que lo va a tener, porque el pueblo, 23 años después, sigue pensando en clave de futuro. Siempre quedan muchísimas cosas por hacer, hay que mejorar, claro, hace 20 años, pues quién nos iba a hablar de fibra óptica, pues bueno, tenemos en mente ya, por lo menos estudiar la posibilidad de implantar la fibra óptica cuando venga. También, pues acabar el saneamiento de cardeo, que hay pequeñas cosas por hacer, poner y luego, pues mejorar los distintos barrios de Ciervena. Un Ciervena mejor en un mundo mejor, ese ha sido precisamente el mensaje que ha transmitido a los presentes el párroco de la Iglesia de San Román en la Eucaristía con motivo del aniversario del municipio, ambientada, como viene siendo habitual, por la coral verdantza. Ciervena mejor en un mundo mejor, ese ha sido precisamente el párroco de la Iglesia de San Román en la Iglesia de San Román, San Román en un mundo mejor, ese ha sido precisamente el párroco de la Iglesia de San Román, ¡Gracias! Gracias.